... ... cien veces cien veces es una forma de tracero eso es lo que dice para acá para acá díganme señor hemos visto en la pero a través de el libro se veía la tecnología de la ciencia ficción por ejemplo el viaje en el cuerpo humano eso ya se logra a través de la tecnología cuando te hablo del agua por un lado no es más sencilla se crean microbios que son capaces de descubrir un microbio que cae en la ingresa del agua pero cuando ellos descubren eso microbio se descubren así mismo y el agua queda totalmente alta por el 5 años eso es lo que no se tiene lo que pasa que ahora ya importamos como tenemos la realidad si lo que es viaje fantástico hay una película que se llama viaje fantástico que había un que un había un una enfermedad un cáncer y él se estudió en el toalete sanguíneo con un submarino y estaba navegando toda la parte del cuerpo y eso se veía como algo de sincatección pero ya no ya el paciente toma por ejemplo lo que llaman nanopartícula que el doctor le da sea a través de una gásula o líquida y si el paciente tiene cáncer se acumula esa partícula cerca de la célula cancerígena y entonces el doctor con un foco oído ve ese a través de una luz que presenta ah no tiene cáncer el doctor no solo dice que tiene cáncer pero la es como si es medicamento a través de de nanopartícula cuando otra pregunta llega a usted señor usted que le va a decir no, no, no no es medicamento entonces la nanopartícula puede alargar más la vida de cuanto a la probabilidad de suerte claro que si la nanotecnología le da mejor calidad de vida y le puede alargar la vida también ¿cuál es la desventaja de ella? bueno hay desventaja la plaga gris los científicos que creen que a través de la plaga gris cuando un paciente tenga algún tipo de problema a cualquier tipo de enfermedad y le introduce un anodo a ese paciente